Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial del Sistema Informativo del Gobierno. Saludamos a los televidentes que nos siguen a través de canal institucional y también via streaming en www.presidencia.gov.com. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició hoy una gira en la isla de San Andrés para evaluar el plan de fortalecimiento de fronteras y hacer seguimiento a las inversiones del Gobierno Nacional en el archipiélago que llega a 1,2 billones de pesos. Como vemos en las imágenes, ya en minutos iniciará el evento que se llama Políticas Sociales del DPS, que es el Departamento para la Prosperidad Social. Así que nos trasladamos en directo a la isla de San Andrés. El evento que se llama Políticas Sociales del DPS, que es el Departamento para la Prosperidad Social, así que es el Departamento para la Prosperidad Social. Muy bien, como lo vemos en las imágenes a esta hora de la tarde, ya el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía de altos funcionarios del Gobierno Nacional, hizo su arribo a este coliseo en la isla de San Andrés, en donde ya inicia este evento que se llama Políticas Sociales del Departamento para la Prosperidad Social. ¡Gracias! 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 al Coliseo Ginny Bay Basketball Coliseum de San Andrés Islas, donde tendrá lugar el evento San Andrés Estamos Cumpliendo con la presencia del señor presidente de la república, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Los invitamos a que nos acompañen en esta transmisión vía satélite por señal institucional y streaming por la página web www.presidencia.gov.com y a través de Twitter con sus mensajes al hashtag Estamos Cumpliendo. A continuación entonaremos las notas del himno nacional de la República de Colombia interpretado por la orquesta Batuta de San Andrés Islas. y a través de Twitter con sus mensajes a través de Twitter con sus mensajes a través de en los El surco de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, no hay más difícil, o huir lo inmortal, el surco de dolores, el bien germina ya. Es una horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras, es imbécil la luz. La humanidad entera, entera de las vidas, comprende las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entera, entera de las vidas, el bien germina ya. La humanidad entera, entera de las vidas, el bien germina ya. El surco de dolores, el bien germina ya. Hipno de San Andrés. Sueña a las islas, como a Belén, con presidencio azul del mar. El día pone entre sus manos la voz de estar y de corral. El día pone entre sus manos la voz de estar y de corral. El día pone entre sus manos la voz de estar y de corral. El día pone entre sus manos la voz de estar y de corral. El día pone entre sus manos la voz de estar y de corral. El día pone entre sus manos la voz de estar y de corral. El guía pone entre sus manos la voz de sal y de dorar. El guía brilla la alegría, la vida es bella como el mar. La luz olor es la mañana, el paraíso terrenal. La luz olor es la mañana, el paraíso terrenal. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Señor presidente, sea usted bienvenido a la isla de San Andrés. Buenas tardes y usted tiene la palabra para el desarrollo de este evento. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. A todos los puestos de la República, a nuestros ministros, a todos los que trabajan con el Departamento y con la gobierno, a nuestros señores, a nuestros admiraciones, a todos los asemblenos, Men and women And especially to All of you special guests In this afternoon And Since we all Owe everything we have To God I'm going to ask our Governor Audi To give us a prayer Applause Applause We want to give you thanks And honor We want to give you thanks for the President He is here with us today To bring news Of benefit News Of all kind of good things For our community We want to thank the Presidents Of the Ministers And we want to thank That each and every one of us here And our family May receive the satisfaction Of this new time of progress Señor Jesús Queremos darte la bienvenida La honra y la gloria En este lugar Queremos darte Las gracias Por la presencia Del Señor Presidente De la República Por sus ministros Y ministras Por los generales Y almirantes Queremos darte gracias Por cada una de las personas Y de las familias Aquí representadas Y por estos tiempos De progreso Y estos anuncios De satisfacción Que vamos a recibir Te pedimos Que estés con nosotros Y que conduzcas Toda la realización De esta actividad Y que Él En su bondad Y su misericordia Nos acompañe siempre Señor Te pedimos Que seas tú Abriendo los caminos Y bendiciendo A nuestro Presidente Y bendiciendo A Colombia Para que esa palabra De tres letras Se convierta pronto En una realidad Pedimos Y alabamos Y honramos La paz de Colombia Tu paz Señor Amén Bueno Muy complacido De estar aquí Con ustedes En esta tarde Esta mañana Estuvimos En una reunión Con nuestra querida Gobernadora Con el señor Alcalde De Providencia Con los funcionarios De La gobernadora Y del alcalde Con los Ministros Las ministras Los señores Comandantes Y también Con todos los Funcionarios Del gobierno nacional Estuvimos haciendo Un inventario De todo lo que Habíamos hecho Hasta el momento Todos los proyectos Cómo van los proyectos Y qué resultados Hemos tenido Durante estos últimos años Aquí en San Andrés Donde Le hemos dedicado Tanto amor Tanta Pasión Tanto interés Y tantos recursos En noviembre Del año 2012 Nosotros reafirmamos Nuestro compromiso Con ustedes Con este archipiélago Y hoy Por fortuna Podemos decir Que San Andrés Tiene menos pobreza Tiene menos desempleo Y tiene más Inversión Y tiene más inversión Que nunca Nunca Ningún gobierno En la historia De Colombia Había invertido Tantos recursos En San Andrés Hoy es el cuarto Departamento Con mayor inversión Por persona Se duplicó Pasó de dos millones A cuatro millones Parte de esos recursos Han sido destinados Para financiar Cien Proyectos Que identificamos En lo que Llamamos El plan San Andrés Todos estos proyectos Corresponden A solicitudes Que la población Nos había venido Haciendo Ningún Proyecto Fue Improvisado Todos tenían Que ver Con solicitudes Concretas Y que estuviera En consonancia Con un desarrollo Sostenible Y con el bienestar De todos Los sanandresanos Este es un plan El plan San Andrés Con proyectos De corto De mediano Y de largo plazo En el inventario Que hicimos Esta mañana Treinta y seis De esos cien Ya han sido Finalizados Cuarenta y uno De los cien Están En ejecución Seis Ya fueron Contratados Y deben comenzar A ejecutarse pronto Y los Dieciocho Restantes Están en esa etapa Que se llama Estructuración O sea Están haciendo Los diseños Y los planes Y los resultados Han sido Muy positivos En estos Cuatro años Del 2010 Al 2014 El crecimiento Ha sido Del 6% Muy por encima Del resto De la economía El ingreso De los sanandresanos Se aumentó En un 19% En términos En términos reales 19% San Andrés y Providencia Es el departamento Hoy Con la menor Tasa De desempleo En todo el país El desempleo Finalizó el año pasado Con el 7% Y este año En estos primeros meses De este año El desempleo Inclusive fue Mucho menor Ha sido El 6.7% Que está 2% Por debajo Del promedio Nacional Hemos hecho Grandes esfuerzos En la política Social Por ejemplo En el programa De más familias En acción Para ayudar A las familias Más necesitadas Aumentamos En casi Mil El número De familias Que están Cobijadas Por el programa Hoy Estamos atendiendo A 2.600 Familias Aquí En San Andrés Y en Providencia Otro programa Que a mí Me parece Muy, muy Importante El programa Que ayuda A los niños La primera infancia Hemos multiplicado Por 8 Por 8 El número De niños Que están Cobijados Por los programas De atención Integral Del ICBF De ese programa Que mi señora Tiene Tanto Cariño Por él De cero A siempre Para cuidar A los niños Porque ahí Es donde la inversión Es más rentable Si uno cuida A los niños Entre los cero Y los cinco años Les da amor Les da Una buena nutrición Los ayuda A aprender Esos niños Cuando llegan Al colegio Van a poder Aprender mucho Más fácil Y mucho mejor Si uno No les da Ese cariño Y ese trato Llegan al colegio En malas condiciones Y se van a quedar Rezagados De por vida Le cumplimos A Providencia Con la promesa Que le damos Dicho De un médico De familia Me cuentan Que hace Dos semanas Nació un niño Y el médico Pudo Ayudar al parto Sin ninguna Dificultad Por primera vez La pobreza Para San Andrés Y Providencia Se redujo En una forma Realmente importante Teníamos una pobreza De 16.5% En el año 2012 Y al final Del 2014 Ya la teníamos En 9.5% Y estoy seguro Que hoy Es todavía más baja 7 puntos Por debajo La pobreza Extrema Bajó De 3.6% A menos De la mitad 1.4% En los últimos Dos años Y esta mañana Después de Consultar Con Los expertos Con mis funcionarios He decidido Tomar El compromiso Con ustedes De que San Andrés Y Providencia Será El primer Territorio De toda Colombia Que antes De que Termine Mi gobierno No Tendrá Pobreza Extrema Vamos a eliminar Totalmente La pobreza Extrema En la Red Unidos Y aquí Veo Varios De nuestros Cogestores De la Red Unidos Muchas Gracias Por ese Trabajo Que hacen Ustedes Acompañado A 1.400 Hogares Para Que Para Precisamente Ayudarles A ir Saliendo De la Pobreza Y 200 De estos Hogares Están En proceso De promoción Que quiere Decir Promoción Que ya Salen De ese Estado De pobreza Extrema Porque ya Tienen Por lo Menos Algunas De sus Necesidades Básicas Satisfechas Gracias A ese Acompañamiento Han Recibido O van A Recibir Vivienda Gratuita Tanques Para Captación De Agua Dulce Y Esta Promoción De Hogares No Significa Que ya No Puedan Beneficiarse De Los Programas Del Estado No Sino Que Sus Necesidades Van A Ser Diferentes Y Vamos A Ir A 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 para decir que 200 hogares de los 1.400 que cada día su ejército azul acompaña ya están en camino de la senda para la prosperidad. Hoy nos acompaña una representante de todos ellos, la señora Carmen Gordon, que viene en representación de todos, una madre cabeza de familia que ha venido trabajando y se ha venido formando para sacar adelante a su hijo y ahora a su nuera y a su nieto. Gracias. I want to say good evening to everyone here present this afternoon. It's a pleasure for me to be here accompanying every one of you, our ladies, head of form with all different activity, the RACES, the DPS, the RACES, everything. Mr. President, thank you very much. Thank you very much, Dr. Audi Guerrero. It's a very, very important program this is. And I thank you again, Mr. President, because you have opened doors for us. We learn a lot in our capacity that we have, in our strength that we have, depositing our confidence in you, in Dr. Silvio Casagrande, and with all our historians here in San Andreas. I invite all you ladies who are at home, have anything to do, to please come out and join this program. It is very, very important for us here in San Andreas to join this program, ladies. Don't sit down at home, because we learn to make a next step ahead. We learn to be independent of ourselves. We learn to ask questions. We learn to make resolutions. We make to be who we are today. We are ladies of head of homes. And I give thanks. And I give thanks to this DPS, especially for Ms. Leonor, who always she have me in her mind. She always be with me day by day, step by step. She always be a mother for me. She's my leader. Leonard, I love you. She always inscribed me. Without my permission, she always inscribed me in any activity that this DPS have. And when she finished inscribed me, she called me, Carmen, I inscribe you in this program. And I always be there with her. Because we, as women, we have to show our capacity as women. Ladies, please, don't go behind. Let us continue in this step that we started on. We climb a step. We are our independency women of San Andreas Paris and St. Kathleen. So I invite ladies who are not in this program today, come out and please join it. We just wanted to conclude my prayers today. Are you ready to join us today? Are you ready now? They're waiting for me to get back. This program has been ready to live for me. Thank you very much for pod part of this forum. He enseñado, he aprendido a defenderme como una mujer, madre cabeza de hogar, de un hijo de 35 años de edad, mi nuera y un nieto de 2 años. Soy una mujer que a mí me facilita los dedos para hacer cualquiera cosa que yo quiero. Hago mis peinados, hago manualidades, siembro mi cosecha. Mujeres de San Andrés y Providencia, somos mujeres lindas. No nos sentemos en la casa con los brazos cruzados, con los pies cruzados, pensando de dónde va a venir la plata. Nosotros las mujeres tenemos la capacidad de capacitarnos, por favor. Nunca es muy tarde para uno aprender lo que uno quiera. Y yo le doy muchas gracias a ti, señor presidente. Y espero que no nos vaya a olvidar, que esto sigue. Y Miss Leo, te quiero acercar a mí para darte un abrazo y un beso, porque tú siempre has sido mi cogestora de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Carmen, qué palabras tan emotivas y tan importantes. Y muchas gracias, Leonor. Carmen is not the only one who loves you. We all love Leonor. And we love Leonor and we love Carmen because they are also constructing peace. I see there, San Andrés quiere la paz. San Andrés wants peace. San Andrés wants peace. San Andrés wants peace. San Andrés wants peace. And the way to construct that peace is precisely what you mentioned, Carmen, and what you do, Leonor. Thank you very much. San Andrés, hace dos años, el gobierno inició un programa muy especial, muy importante, para que los jóvenes de la isla tuvieran la oportunidad de una educación superior. El programa incluye el pago de la matrícula, incluye el pago del sostenimiento y también va a incluir el acompañamiento para estos jóvenes durante su estadía. En el año pasado, ya se han beneficiado 671 jóvenes que han sido becados por este programa. La gran mayoría de los jóvenes han sido raizales. En tan solo dos años, o sea, dos años después, ya se han graduado 20 jóvenes de este programa de especializaciones y maestría. La viceministra de Educación nos va a contar cómo va el programa y cuáles son los resultados hasta el momento. Bueno, gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Como nos dice el presidente, uno de los principales factores que tiene la isla es la falta de oportunidades para educación superior. Así que fue lo primero que pensamos en hacer con ustedes. Aquí tenemos a Karen Robinson, que es una de nuestras beneficiarias. Presidente, ella es trabajadora social de la red de pobreza, pero ella tomó una de nuestras becas para seguirse formando como especialista en gestión pública. Ella hoy gestiona para toda la población pobre de San Andrés, su acceso a todos los servicios sociales y esto, además de todo, lo hizo con su especialización. Karen, cuéntanos qué hiciste y cómo te benefició este programa. Bueno, buenas tardes a todos. Estudié una especialización en gestión pública con la SAF. Eso me ha dado todas las herramientas. Soy asesora regional para la ANSPE, con el Ejército Azul trabajando hace tres años. Así que con esa especialización, pues, impulsé el trabajo en todo lo público, en todo lo que hacemos. Y creo que es parte de las cifras que hoy, presidente, usted comenta. Yo estoy muy contenta. Estoy muy, muy contenta porque es complicado para nosotros salir de la isla, hacer una especialización. A veces toca viajar cada 15 días y económicamente es difícil. Pero la SAF vino hasta acá y pude hacer esa especialización y cumplir un sueño más dentro de mí, de mis sueños en la parte académica. Muchas gracias. Muy bien, Karen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo digo siempre que nosotros tenemos unos héroes en Colombia que son nuestros soldados de tierra, de mar y de aire, y nuestros policías. Pero que también tenemos otros héroes que pertenecen a nuestro Ejército Social. Karen es uno de esos soldados de ese Ejército Social que todos los días también trabajan para mejorar la vida de millones de compatriotas. Qué bueno, Karen, que esté trabajando en nuestro Ejército Azul, en nuestro Ejército Social. Y estoy seguro que seguiremos trabajando juntos durante mucho tiempo. Hay otro programa muy importante en la lucha contra la pobreza y en algo que todo el mundo, todas las familias aspiran a tener. Su casa propia, su vivienda, vivir en un lugar digno, en un lugar decente. Por eso, mi gobierno ha hecho una revolución en materia de vivienda como nunca antes se había hecho. Y pusimos en marcha las viviendas gratis, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Esas viviendas gratuitas las hemos venido construyendo todos estos años. El mes entrante llegaremos a las 100 mil en la parte urbana y estamos construyendo muchas más también en la parte rural. 136 familias en Providencia y 259 familias en San Andrés recibirán vivienda rural gratis. Viviendas dignas, viviendas cómodas para seguir cerrando esa brecha social. Son 405 casas nuevas que van a costar 16 mil 500 millones de pesos financiadas por el gobierno nacional, por la gobernación y también hay una contribución de la alcaldía de Providencia. Las casas se van a entregar entre este año y el año 2017. Y hoy vamos a entregar las primeras casas. Y ahora vamos a anunciar los nombres de más beneficiarios de vivienda gratuita en San Andrés y Providencia. Los beneficiarios todos son partícipes del programa de la Red Unidos, o sea, son los que más necesitan esas casas. Y ahí los escogimos para darles oportunidades a aquellas personas que nunca, nunca habían soñado con poder tener su casa propia. De manera que vamos a seguir trabajando en ese programa de viviendas gratis. El señor ministro de Agricultura nos va a explicar en más detalle cómo es que se están construyendo esas casas, cómo es que esas casas van a ser inclusive más grandes que las usuales, y cómo va ese programa que va a beneficiar a tantas familias aquí en San Andrés y en Providencia. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Ya llevamos entregadas, presidente, este año 62 mil viviendas en todo el país. Y con este número de viviendas que se van a construir en Providencia, Providencia será el primer municipio de todo Colombia que logre superar esas necesidades de vivienda que tienen el sector rural en Colombia de un millón 600 mil viviendas. Aquí tenemos con nosotros, presidente, a la beneficiaria de la vivienda, Wendy Duque, y su hija, Beisha, que quiere entregarle una carta. Ella es madre y cabeza de familia y un tema importante, presidente, es que los beneficiarios de las viviendas aquí en San Andrés y Providencia, que en más de un 50 por ciento son mujeres. Vuelvele a hacer al presidente así, ¿verdad? Venga, yo le tengo la bomba. Ahí está la llave simbólica, la casa está lista para… estamos terminando los temas de la acometida. Vamos a entregar de aquí al primer semestre del otro año 405 viviendas, presidente. En todo San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Eso es lo que vamos a construir. Estas viviendas vamos a entregarlas mínimo en un 50 por ciento. Nos ha ayudado en el listado, va a beneficiar a la mujer. Mañana es el día, además de la mujer rural, las viviendas van a estar habitadas por personas de la región. Como les digo, un 50 por ciento de esas viviendas quedan a nombre de la mujer, para que los hombres las traten bien, porque van a quedar ellas como propietarias de las casas. La mitad de las casas quedarán a nombre de ellas, de acuerdo a las instrucciones del señor presidente. Las casas que vamos a hacer el próximo año van a tener mínimo 65 metros, tres habitaciones, un cuarto de… Para que guarden ahí herramientas o enseres de trabajo, un hall de entrada de la vivienda para que puedan sentarse a mirar el mar, a jugar dominó, a jugar parqués. En fin, es un programa muy especial y lo que vamos a lograr, presidente, es llegar a 100 mil viviendas. Tiene la palabra. Esta casa es bendecida por siempre. Gracias, presidente Santos. Muy bien. Esas casas nos van a ayudar muchísimo a mejorar ese índice de pobreza, porque uno de los factores que más incide en la situación de pobreza de mucha gente es precisamente su casa, el estado de donde vive. Porque entre más mejoremos, pues menos pobreza vamos a tener. Por eso también estamos haciendo un programa muy importante para financiar la mejora de muchas de las casas que ya están construidas, pero les estamos entregando recursos para mejorar sus casas. Hay otro aspecto de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina, que tiene una gran importancia. Ustedes lo conocen mejor que nadie, lo conocen mejor que nadie, lo sienten mejor que nadie. Es esa riqueza ambiental, esa riqueza que está en los mares, esa riqueza que los rodea. Por eso es tan importante preservar la reserva de biosfera del Seaflower. Uno de los primeros actos que yo hice recién posesionado como presidente fue venir aquí a San Andrés y firmar un decreto prohibiendo la explotación de petróleo que ya estaba autorizada en ese momento. Y lo hice consciente de la necesidad de preservar nuestro ecosistema, nuestra riqueza natural, nuestros corales. Y por eso es tan importante preservar la reserva de biosfera del Seaflower. Es una de las cinco reservas biosferas del país y la más grande de todo el Caribe. Y además contiene el 77%, oígase bien, el 77% de todos los sistemas corales del país. Nosotros tenemos muchos más, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Pero aquí, en esta zona, en esta reserva del Seaflower, está el 77% de nuestros corales. Colombia ha sido uno de los países que más ha promovido eso que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó hace unos días, los objetivos, los objetivos del desarrollo sostenible. Colombia fue, y nos enorgullece decirlo, la canciller ha sido una de las grandes abanderadas, grandes impulsadoras. Hemos sido los arquitectos de esa gran iniciativa de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues bien, hace unos meses vino el presidente de una organización de Suecia, una persona muy famosa hoy en día en el mundo, y nos dijo, miren, van a aprobar demasiados objetivos, por qué no los reducen, y me mostró un estudio de cuáles son las inversiones más rentables del mundo entero en materia de cuidar la biodiversidad, el medio ambiente, nuestras riquezas. La inversión más rentables, la inversión más rentables del mundo en cualquier sentido, para el futuro del planeta, me lo dijo este señor con unos estudios, es precisamente proteger las reservas coralinas del mundo. Me dio unas cifras, por cada peso que uno invierte en proteger los corales, el retorno son 24 pesos, por cada peso que uno invierte, recupera en preservación del planeta, 24 pesos. Esto se compara, por ejemplo, con la reforestación. Cuando uno siembra nuevamente los árboles que han sido destruidos de nuestros bosques, el retorno es de 1 a 10, los corales 1 a 24, reforestar, incrementar las áreas protegidas tiene un retorno de 1 por 1, por eso esto que estamos haciendo de proteger nuestros corales, esta reserva es tan importante, y vamos a crear una alianza de todas las entidades del Estado que tienen que ver con esto, que son el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de la Cancillería, los Ministerios del Interior, de Defensa, el DNP, con la Gobernación, con la Alcaldía. Colarina, por supuesto, tiene ahí un papel muy importante, y vamos a invitar también el sector privado, la ANDI, la Cámara de Comercio, Cotelco, la Sociedad Portuaria, la Red de Buceo, que quiere participar. Todos esos van a participar en esta gran alianza que estamos creando hoy, porque este es el único departamento, San Andrés es el único departamento, cuyo territorio en su totalidad es reserva de biosfera, y eso los hace a ustedes muy especial, y por eso tenemos que proteger el Seaflower con todo lo que tengamos. Es entonces necesario que todos promovemos esa alianza para la protección del Seaflower, que permita administrar y conservar la biodiversidad biológica y cultural del archipiélago. Esta reserva, como ustedes saben, fue declarada así por la UNESCO hace ya 15 años, y es considerada patrimonio de la humanidad. Pero son ustedes los que realmente son los dueños aquí, porque ustedes son también los que más la sienten, y los que más están interesados en protegerla. Otro programa que tenemos para San Andrés es hacer de San Andrés un modelo de eficiencia energética. Ustedes todos han sufrido durante todos estos años, todas estas décadas de tener una mala oferta de energía, muy cara, pues ya la tecnología nos va a permitir transformar ese problema en una gran oportunidad. Uno de los grandes retos que tenemos es la eficiencia energética. Cambiar las fuentes de energía, que no contaminen, que sean más baratas y que sean más accesibles a la población. Están a punto de aprobar en lo que llaman los SOCATS de ciencia y tecnología tres proyectos de energía renovable para darle en una primera paso energía a los hospitales de San Andrés y Providencia y a tener alumbrado solar en las zonas rurales de San Andrés. Vamos a ir paso por paso para que en unos años el 80% de la energía de San Andrés sea energía renovable y no tengan que pagar esos costos tan altos el gobierno mismo subsidiar con recursos inmensos el consumo de energía aquí en San Andrés. También hay un programa que estamos anunciando de infraestructura y seguridad vial. Infortunadamente San Andrés es de los sitios donde más accidentes viales se presentan de todo el país. Tenemos que hacer un esfuerzo para poder tener un tráfico más seguro. Las muertes por accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en Colombia pero aquí en San Andrés el número de accidentes es demasiado alto. San Andrés será la primera capital del país con apoyo financiero de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para implementar un programa integral de seguridad vial para el tránsito también de motocicletas que son tan importantes y que cada vez las tenemos en mayor volumen. Y hoy quiero hacer ese llamado que salvemos vidas y salvemos a la gente de los accidentes uniéndonos a esta campaña para mejorar el tránsito del país, del archipiélago. Ahora bien, mañana, y este es un anuncio importante, mañana se va a adjudicar quiere decir que ya se le entrega al contrato al consorcio que va a construirlo la segunda fase circunvalar de San Andrés, 7 kilómetros, que va a tener una ciclorruta de 10 kilómetros. Son 50 mil millones de pesos para que podamos también montar en bicicleta alrededor de la isla. Y también se va a adjudicar mañana la circunvalar de Providencia, otros 5 kilómetros pavimentados por 25 mil millones de pesos. O sea que mañana, solamente mañana, 75 mil millones en vías de infraestructura para San Andrés y para Providencia. Se va a hacer un plan piloto de bicicletas públicas, 150 bicicletas, 150 kits de seguridad, adecuación de seis estaciones y empezará a funcionar a finales de este año. También estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar el acceso a los puertos, porque esa es una prioridad. Ya se giraron a la gobernación 28 mil millones de pesos para adragar los canales de acceso a San Andrés y Providencia. Confiamos en que el proceso de consulta previa termine este mes y la Asamblea autorice las vigencias futuras para comenzar el dragado. Ministra de Transporte, ¿por qué no nos explica brevemente esas inversiones que usted está haciendo aquí? Gracias, Presidente. Como lo dijo, mañana vamos a adjudicar uno de los proyectos que más emoción le hemos puesto en esta revolución de la infraestructura y es la culminación del sueño de la Circunvalar de San Andrés y la Circunvalar de Providencia. Y este proyecto es importante no solamente porque genera toda la movilidad que estamos esperando, sino porque además involucra a todos los actores de la vía. Y de ahí es muy importante mencionar que cuando hablamos de todos los actores hablamos de que tengan la posibilidad del uso del programa de las bicicletas, del tema peatonal, del principal usuario de las vías aquí en el archipiélago, que son el uso de las motocicletas. Y dentro de ese marco nosotros hemos previsto que como nuestro plan piloto importante aquí en el archipiélago de San Andrés es iniciar con ese programa de las bicicletas públicas, que va a tener una vida saludable, que va a tener también un efecto importante en la emisión de gases también, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema ambiental. Y contarles también que dentro del programa nuestro de seguridad vial, como lo dijo el señor presidente, tenemos un objetivo fundamental que es salvar vidas en la vía. Como lo mencionó, 6.300 muertes ocurrieron en el año 2014 y el 43% de ellas con el uso de las motocicletas. Por eso hemos lanzado nuestro programa importante de seguridad a través del uso de las motocicletas. Y es aquí precisamente el primer apoyo que vamos a dar de la agencia de seguridad vial que lanzaremos a finales de este año, es el apoyo para la cultura ciudadana, para el programa de capacitación en el uso de las motocicletas. Y lo vamos a dar aquí en San Andrés, porque es el principal uso del vehículo en este departamento. Y así, nosotros dentro de este programa de seguridad vial, hemos querido también hacer hoy un anuncio importante y es entregar unos cascos, 200 cascos que lo que buscan es la protección de la vida de las personas, la seguridad pasiva, que esa accidentalidad disminuya. Una meta importante que nos hemos trazado. Al año 2018, reducir la accidentalidad en un 8% y al año 2021 en un 26%. Es una meta concreta que la realizaremos a través de la agencia de seguridad vial. Y bueno, dentro del marco de hoy contarles que aquí tenemos los 200 cascos para la protección de la vida de las personas, queremos invitar a Yuri Bermúdez y a su hija Nayu para que nos acompañen aquí y que le podamos hacer la entrega de este elemento para la protección de las vidas. Gracias. 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 Gobernadora. Tuvimos, también, un consejo de seguridad. La seguridad para nosotros es prioritaria. Ha sido así siempre. Sin seguridad no puede haber progreso. Sin seguridad las familias viven con miedo. Por eso, todos tenemos que contribuir a la seguridad todos los días. nosotros pusimos en práctica un plan de choque aquí en San Andrés que ha tenido muy buenos resultados ha bajado el número de delitos, ha bajado el homicidio se están construyendo unas redes de convivencia y seguridad ciudadana la lucha contra las bandas, contra el crimen organizado ha sido una prioridad, se han venido desmantelando esas bandas se han desarticulado dos de las tres bandas que han sido identificadas se erradicaron cuatro de seis expendios de droga que han sido identificados se consolidaron siete parques, se declararon parques libres de droga tenemos ya dos contingentes de policías raizales vamos para el tercero han tenido, ustedes me dirán, muy buena acogida han contribuido mucho estamos en un plan para desarmar a San Andrés que no haya armas en San Andrés ayúdenos todos ustedes si ven a alguien con un arma avísen a la policía denúncienlo queremos que no haya una sola arma en el último año ha habido trece homicidios aquí en San Andrés todos con el uso de una arma por eso como me gustaría que pudiéramos declarar a San Andrés libre de armas para que no tengan ninguna herramienta ningún instrumento para poderse herir el uno con el otro quiero darle la palabra señor ministro de defensa para que nos hable sobre la seguridad aquí en San Andrés señor ministro gracias presidente para mí es un gran gusto poder reportar como ministro de defensa que este archipiélago tan querido para Colombia se ha vuelto el punto de referencia de la seguridad aquí tenemos indicadores que realmente muestran hacia dónde debe moverse el resto del país San Andrés y Providencia tienen la tasa de homicidios de muertes violentas a la mitad del resto de Colombia aquí vamos a cerrar este año con unos catorce homicidios por cada cien mil habitantes la tasa nacional es de 27 cero secuestros cero actos terroristas cero actos subversivos cero piratería la extorsión ha disminuido en un 75% solo tenemos cinco casos en lo corrido de este año y todos debidamente judicializados tenemos la segunda cohorte de policías raizales que es uno de los aportes más importantes de este gobierno a la calidad de los servicios de policía en el archipiélago y vamos ya por la tercera cohorte ya a hacer las convocatorias correspondientes hemos también solucionado creo yo la totalidad de los problemas de libretas militares total de 430 han sido expedidas este año sumadas a las de los años anteriores creo que su disposición de que ese tema de la situación militar se solucionara también se alcanzó y en materia de proyectos para terminar estamos pendientes de la licencia de construcción de nuestro puerto de guardacostas en Providencia ya el proyecto de mejora de guardacostas en San Andrés se terminó está funcionando el radar está también en etapa precontractual el centro de control marítimo para esta zona y nuestra fuerza pública policía y fuerzas militares a través de ejército armada y fuerza aérea están presentes en el archipiélago también para salvaguardar la soberanía de tal manera presidente que nos queda es convertir este archipiélago en un territorio colombiano libre de armas para uso de las personas y aquí quiero anunciar algo que el coronel Hernández el general Palomino y yo hemos urdido durante el día de hoy con su ven a todo el que nos traiga un arma sin licencia se la cambiaremos por dinero para comprársela y por un avantel para que esté en la red de apoyo a la fuerza pública eso a partir de mañana el coronel Hernández está listo para hacer que eso se vuelva una realidad y que aquí en vez de armas tengamos radio teléfonos gracias gracias ministro el estatuto raizal un compromiso va marchando ministro del interior porque no nos cuentan que va el estatuto raizal si presidente buenas tardes a todos los sanandresanos aquí estuvimos en marzo o abril de este año reunidos con toda la comunidad raizal de san andrés y providencia allí nos comprometimos a incorporar un artículo en el plan nacional de desarrollo que aprobó el congreso de la república ordenándole al gobierno en consulta con las comunidades la expedición tan anhelada desde hace mucho tiempo de un estatuto de la comunidad raizal que reconozca la identidad cultural la identidad histórica de los raizales de san andrés quedó consignado en el plan nacional de desarrollo después de la sanción a partir de comienzos de julio iniciamos la concertación del texto con las comunidades todas las semanas se reúnen las comisiones tanto en san andrés como en providencia con los líderes de la comunidad raizal y tenemos la fecha señor presidente del próximo 31 de octubre es decir en dos semanas con la comunidad raizal para que nos entreguen por iniciativa de ellos cuál es el estatuto raizal que ellos consideran se debe expedir para partir de allí comenzar la discusión con las distintas entidades del gobierno nacional coordinadas por el ministerio del interior para que podamos avanzar en pocos meses tener un estatuto para todos los raizales de san andrés señor presidente ese es el proceso en el que estamos trabajando y venimos coordinando muy activamente con la gobernadora con los distintos líderes de la comunidad raizal la expedición de ese estatuto muchas gracias ministro finalmente quiero hacer una breve referencia a todo el trabajo que se ha venido haciendo en la haya para responder a esas demandas que ha interpuesto Nicaragua son dos demandas una demanda por supuesto no cumplimiento del fallo que ustedes todos conocen y una segunda demanda que pretende arrebatarnos nuestra plataforma continental quiero decirles que el gobierno ha hecho todo lo que puede hacer cualquier gobierno nos hemos rodeado de los mejores abogados y hace un par de semanas fuimos a la haya a exponer nuestra posición allá estuvieron nuestra canciller liderando el equipo acompañada de nuestra querida gobernadora los coagentes y los abogados internacionales que han venido siguiendo este caso desde el comienzo voy a a pedirles a la canciller y a a la gobernadora que brevemente les informen sobre este trabajo y lo que sucedió en la haya hace un par de semanas esto lo hemos venido haciendo con ustedes desde el comienzo aquí ha venido la canciller algunos de los abogados para informar sobre la evolución de los trabajos que se han venido desarrollando pero quiero que sean ellas directamente que estuvieron allá que brevemente les informen a ustedes sobre esta situación y como creemos que vamos por muy buen camino señora canciller gracias presidente como ustedes saben hemos tenido estos últimos dos años un trabajo nuevo y adicional a lo que fue el fallo desafortunado de noviembre del 2012 es que Nicaragua como lo acaba de explicar el presidente nos ha demandado nuevamente por el incumplimiento de ese fallo y por la plataforma continental extendida por una plataforma que va más allá de las 200 millas hemos estado en estos dos años trabajando con los abogados y hemos interpuesto lo que se llama unas excepciones diciéndole a la corte que no tiene competencia para revisar estos casos esas son unas explicaciones jurídicas que no no les entro a explicar pero si la tranquilidad de que hemos contratado a los mejores abogados y que estuvimos las dos semanas dando esas explicaciones la corte va a tener seis meses en donde responderá si es competente o no para revisar los dos casos adicionales allá estuvo con nosotros el equipo de la armada el admirante espejo que estuvo aquí en los últimos años con los capitanes que han llevado este caso y todo el equipo de la cancillería nos no hemos de verdad ni ahorrado un solo peso para poder hacer esta defensa la señora gobernadora la invitamos para que estuviera con nosotros en esta última semana y yo quisiera que ella les contara un poco como es este proceso que no es fácil de entender muchas veces dicen que quisieran ustedes ir allá a la Haya y explicar es un procedimiento que no es factible es un procedimiento que es a través de estos abogados pero allá nos acompañó también un raizal muy querido en Providencia de San Andrés que es Harold Bush Bush estuvo con nosotros en las dos semanas creo que tuvo la oportunidad de hacer unos comentarios para el isleño en donde ustedes pudieran enterarse de cómo ha sido este proceso de estas dos semanas pero gobernadora yo quisiera entonces que usted les acabara de contar aquí a sus coterráneos cómo fue este proceso yo no quiero reafirmar que este proceso se viene desarrollando desde el año 2001 y solo en el gobierno Santos se nos dio la oportunidad de conocerlo de entenderlo y de posiblemente participar en él los abogados internacionalistas seis y los dos agentes tienen la responsabilidad en cada uno de los temas de presentar los argumentos jurídicos técnicos y de ley que nos permiten seguir defendiendo nuestros criterios Colombia Colombia se presentó en una forma muy expedita respondiendo las pretensiones de Nicaragua reafirmando que la decisión del 2012 es imposible de cumplir sin un tratado y que la proyección de plataforma continental no le compete ya a la corte conocerlo porque es un tema ya juzgado y porque además Colombia renunció al pacto de Bogotá entonces no tiene esa oportunidad de arbitrio yo estuve muy satisfecha no es como uno cree que uno llega aquí a la asamblea departamental y pide la palabra y le dan a uno la palabra para poder presentarse es una corte que tiene su estructura solo pueden intervenir los abogados y finaliza la sesión el agente o el representante delegado de Colombia pero solo que ellos vieran nuestro rostro entendieran que no somos unos miles de raizales que defendemos a los pescadores artesanales y a los casi industriales porque en San Andrés nuestro mar es parte constitutivo de nuestra vida es importante cuando Nicaragua nos vio o me vio o se le puso el rostro a aquellos por los que Nicaragua cree hablar fue una cosa diferente la corte nos reconoció y entendió que San Andrés ha sido libremente adherido a Colombia y ahí se quiere quedar bajo su amparo y que por eso no esgrime ni escatima esfuerzos para tener el mejor pool de abogados después de escuchar la última intervención de abogados el día viernes de Nicaragua nos reunimos los representantes de Colombia y el equipo y nos sentimos porque así me lo hicieron sentir con esperanza pero tenemos que tener claridad que es una corte que decide y cuando uno va a la corte con alguien cualquiera puede ser el resultado lo que sí le hemos pedido a la cancillería a la presidencia que estos seis meses sean de intensa capacitación información y socialización y conocimiento que así como la cancillería ha definido en su página la traducción en español de todos los argumentos para que podamos conocerlos tengamos claro vuelvan los agentes a Nasa Andrés como lo hicieron en tres ocasiones y nos digan cuáles son las oportunidades para que estemos preparados pero preparados para seguir defendiendo amando queriendo nuestras aguas y haciendo sentir que esas pretensiones son difíciles de alcanzar muchas gracias Auri muchas gracias y su presencia ya fue muy muy importante muy importante y sus palabras aquí también son muy importantes hemos llegado ya al final de este evento quiero nuevamente agradecerles a ustedes esta oportunidad decirles que creo que ningún presidente de la república ha venido tanto a San Andrés y seguiré viniendo con mucha frecuencia aquí seguiremos queriéndolos a ustedes seguiremos apoyándolos seguiremos pendientes de todos y cada uno de estos objetivos de estos resultados de estos proyectos Colombia su presidente ama San Andrés y por eso nunca nunca vamos a dejar de protegerlos de ayudarlos de consentirlos y de venir aquí para poder ir revisando todos estos proyectos y estas buenas intenciones entonces yo lo que quiero decirles es gracias por el apoyo que sigamos trabajando juntos por el bienestar de los sanandresanos de ustedes que se merecen todo y que viva San Andrés muchas gracias señor presidente ministros y a todos los invitados los invitamos a ver el siguiente video del evento Plan San Andrés donde algunos de los beneficiarios de los programas de prosperidad social dan testimonio del apoyo recibido por el gobierno nacional de los sanandres de los sanandres ya nosotros salimos gracias a Dios favorecido por el programa de vivienda ya entregamos los documentos de los sanandres al terminar su bacherato él tenía la oportunidad de pensar pues si no existía reunidos teníamos que pensar en ponerse a trabajar o hacer otra cosa pero reunidos lo apoya para que pueda seguir en la universidad por medio de ese DPS aprendí a leer y a multiplicar y a dividir porque me lloró un curso de nueve meses me lloró 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 Y con estas bellas imágenes y estas buenas noticias para la isla de San Andrés finalizamos esta transmisión especial del sistema informativo del gobierno recordándoles lo que ha dicho el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en este balance del plan de fortalecimiento de la frontera en San Andrés, que de los 100 proyectos que se adelantan en la isla, 33 ya se finalizaron, 41 están en ejecución, 6 están contratados y 18 en estructura social. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.